hola a todos bienvenidos a misteriosamente en este vídeo les traigo 7 tipos de iguanas que son únicas en el mundo espero les guste número 7 iguana del desierto terrestre la longitud de una iguana del desierto promedio es de 33 a 40 centímetros de los cuales la cola supera cerca de dos veces el tamaño del cuerpo el cuerpo tiene un peso común de 69 gramos y es ligeramente robusto y aplanado las crías miden alrededor de 9 centímetros el color de la piel es marrón grisáceo en la parte dorsal se aprecian patrones de pigmentación marrón grisáceo con formas similares a las de una red la cola está repleta de pequeñas motas marrones formando un patrón anillado el vientre de la iguana del desierto presenta color gris blanquecino o crema durante la época de reproducción machos siembras pueden presentar una leve pigmentación rosada en las zonas laterales del cuerpo la característica más notoria para diferenciar machos y hembras es que los machos tienen manchas rojas cerca de la cola las escamas en el dorso son delgadas granuladas y dentadas las cuales comienzan en el cuello y se expanden hasta la cola los orificios auditivos son grandes y ovalados bien desarrollados posee poros femorales los cuales son útiles para marcar su territorio número 6 iguana de ricord la iguana de ricord es una especie grande con una longitud corporal de 49 a 51 centímetros en los machos y 40 a 43 centímetros en las hembras y una cola del mismo tamaño los dedos de la iguana de ricord son articulados de tal forma que son eficaces para excavar y para escalar a los árboles la coloración de su cuerpo es verde grisáceo marcado por 5 hasta 6 chevrones de color gris pálido alternando con chevrones de color gris oscuro a negro en los adultos los chevrones oscuros no tienen tanto contraste como los de los juveniles los ojos tienen un iris oscuro casi negro y una esclerótica de color roja la iguana de ricord tiene una excelente visión que permite detectar formas y movimiento a larga distancia las células sensoriales llamadas conos dobles dan una aguda percepción del color y la capacidad de ver longitudes de onda ultravioleta esa última permite optimizar la producción de vitamina d ya que da la capacidad de identificar los lugares con mayor luz ultravioleta para tomar el sol número 5 iguana negra de cola espinosa la relevancia de esta especie ha ido mermando con el tiempo ya que su hábitat natural está siendo reducido por la construcción de hoteles y edificios los humanos no tienen consideración al respetar la vida de este hermoso reptil la mayor parte de la población de la iguana negra de cola espinosa se ubica en centroamérica y el golfo de méxico y en zonas del norte de méxico y florida algunas de sus características principales son la forma de su cabeza en forma de diamante muchas de sus especies hermanas el macho es más grande que la hembra el cuerpo de este reptil es de los más robustos de la familia iguanadae las escamas de su piel gruesa son pequeñas y bien definidas como anillos sobre su larga cola las crías al principio son de color café grisáceo al cabo de unos meses sus colores comienzan a cambiar número 4 iguana terrestre de galápagos las iguanas terrestre de galápagos conocida con el nombre científico de conolofus endémica de las paradisíacas islas de los galápagos estos exóticos y lindos lagartos son terrestres dependientes de temperaturas superiores a los 28 grados tienen una preferencia por las rocas para disfrutar de los rayos del sol esta especie de iguanido tiene un cuerpo robusto pero son fuertes y musculosas los colores que apreciamos en dos especies de estos atractivos lagartos son principalmente el amarillo marrón y negro y en la otra especie un color rosado pálido haciéndolas aún más exóticas tienen una dieta basada principalmente compuesta por cactus constituyendo un 80 por ciento del total de su alimentación esto se debe a la falta de agua dulce y el cactus le ofrece los líquidos necesarios para poder vivir número 3 iguana crestada de figi las iguanas crestada de figi mejor conocidas científicamente como brachilofus este tipo de especie es endémica de las islas figi y tonga su hábitat preferido son los climas tropicales y los bosques secos este atractivo reptil se puede adaptar con facilidad a distintos tipos de hábitat principales características de la apuesta y graciosa iguana brachilofus las podemos admirar en muchos colores de tonos verdes y de 2 a 5 bandas blancas lo que hace que te enamores muy fácil con un lagarto de este tipo su cresta es espinosa y bien delineada la cola mide el doble de su cuerpo esta clase de iguana cuando nace es de color verde obscuro y al crecer o cambiar de piel se convierten en verdes espectaculares las iguanas brachilofus son herbívoras y tienen una dieta a base de hojas brotes y flores de los árboles y arbustos de la región al igual que se alimentan de frutos como el plátano banana papaya y frutas maduras de temporada que suelen encontrar en el suelo número 2 iguana marina es un reptil escamoso que pertenece a la familia iguanidae se trata de una especie endémica de las islas galápagos que habita en las costas rocosas de este archipiélago del ecuador aunque también es posible hallarla en playas y manglares locales es la única iguana de su género y además ninguna otra depende del medio ambiente marino como ella los machos de iguana marina miden aproximadamente un metro y medio y pueden pesar hasta 15 kilos las hembras son la mitad de tamaño y bastante más livianas ya que son animales de sangre fría deben pasar muchas horas al día en el sol sobre las rocas de la costa de esta manera elevan su temperatura corporal al ser de color negro absorben más rápido el calor una vez que salen de las aguas frías o después de ser tapados por las olas en la orilla cuando nada la iguana marina ralentiza su ritmo cardíaco con el único objetivo de no perder el calor acumulado incluso pueden detener los latidos de su corazón durante varios minutos sin riesgo de morir número 1 iguana verde la iguana verde también conocida como la iguana común es endémica de regiones de norteamérica centroamérica y sudamérica pasando por las islas del caribe suelen vivir en vegetaciones muy espesas con temperaturas mayores a los 28 grados los sitios predilectos de este lagarto arborícola son los manglares selvas pastizales acabales y ribera de ríos principales características de este lindo y guapo reptil como su nombre lo indica su piel es de color verde en la mayoría de ellas pero podemos encontrar a estas iguanas con tonalidades encantadoras como rojo azul amarillo blanco y naranja consiguiendo combinaciones espectaculares que hacen de la iguana verde el animal más atractivo y exótico del planeta cuentan con una dieta a base de hojas brotes y flores además frutos de la región de su hábitat como es el plátano banana papaya mango y entre otros además en épocas difíciles donde escasea el alimento las iguanas suelen comer insectos pequeños como hormigas avispas incluso polluelos recién nacidos de aves y Gracias por ver el video.